Cable aéreo de Siloé, en este momento las pruebas de estas cabinas, las cuales comenzarán a funcionar dentro de un mes, en agosto 15, será la inauguración de este sistema de cable aéreo en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Ya va llegando a la primera estación, que es la estación de Tierra Blanca. Siloé, silencio y fundación de la luz para el mundo entero por YouTube. Este es el cable aéreo de Siloé, en Cali, Colombia, Suramérica. Y la gente de Siloé, todo el mundo tomando fotografías, observando, tomando fotografías desde las casas, en este evento magno de lo que es el cable aéreo de Siloé, en Cali, Colombia, Suramérica.